Cuando hablamos de metodologías y herramientas para transformar ideas en realidades, al final lo que estamos hablando es del proceso del emprendedor. Para mí un emprendedor no es una persona que monta una empresa. Para mí un emprendedor es una persona que transforma una idea, un sueño, en una realidad. Y lo que vamos a dar aquí es esas herramientas o esos métodos para hacerlo de una manera fluida. Un emprendedor necesita aprender esos métodos, esas herramientas para optimizar los propios procesos. Al final todo esto es un tema de conocimiento. El conocimiento se aprende, se extrae de una escuela, de una universidad, de un trabajo. Tina Sillig habla del conocimiento como la caja de herramientas de las personas, del emprendedor. A mayor conocimiento, mayor herramientas para imaginar y para crear. Por supuesto, todo esto va ligado a aprender a desaprender. ¿Por qué? En mi caso en particular, cuando yo pretendo emprender algo, tengo en mi software inculcado una serie de herramientas o valores que muchos de ellos ya no valen. Entonces intentar ponerlos en práctica es absurdo. Todavía vivimos en una sociedad en la que el sistema educativo con el que estamos inculcando conocimiento a nuestros niños, muchas veces les coarta esa creatividad. A nosotros se nos ha coartado esa creatividad. Cogemos a un niño. No hay más que coger a uno de estos niños y ponerles a jugar en la playa, en un sitio que están libres. Dejas un niño en la playa y lo primero que se pone es a construir, a hacer cosas, a hacer canales, a hacer montañitas. Son creativos, son libres y son hacedores, makers, que dicen los americanos. Son makers, hacen cosas. Y de repente empiezan en la escuela y todo eso. No hagas eso, no hagas eso, estudia, pam, pam. Y se le va coartando todo esto. Todo eso que se les ha enseñado, que es a tener miedo de su creatividad, a tener miedo de contar sus ideas, a avergonzarse, a evitar el fracaso, hay que quitarlo. Y eso es el desaprender. Todo eso hay que sacarlo fuera y empezar otra vez a jugar y a divertirnos con lo que hacemos. Y de esa manera vamos a disfrutar. Y cuando disfrutas, generas ideas. Y cuando generas ideas, produces innovación. Del design thinking en que vamos a hablar ahora mismo, es una de las metodologías más potentes para la creación y prototipado de ideas de una manera ágil y sencilla. Es un proceso que crea IDEO hace ya unos cuantos años. Estamos hablando de los 80, de los años 80. Y es un proceso de generación de ideas de una manera muy ágil y muy rápida entre el grupo de personas. Y de testearlas, prototiparlas y hacerlas realidad. Y esto es lo que plantea esta metodología. Luego hay herramientas que se utilizan, como pueden ser los mapas de empatías o las habilidades de extrañamiento. Eso ya son herramientas. Pero la metodología del design thinking, de hecho, no es una metodología de emprendimiento. Es una metodología, es un modo de vida. O sea, cualquiera de nosotros debería aplicar el design thinking en nuestro día a día. Cuando hay que preparar un viaje, sentarte un momento, coger un canvas, coger una hoja y decir, venga, ¿dónde podemos ir? ¿Cuántos vamos a ser? Preparar las cosas, utilizar el design thinking. ¿Vas a hacer una fiesta una noche en tu casa? No, venga, voy a comprar no sé qué, tal, a ver, van a venir unos cuantos. No, no. ¿Quiénes van a venir? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué les vas a dar? ¿Cómo les vas a impactar? Esto, esto es un modo de vida. Emprender es transformar sueños o ideas en realidades. Lean Startup es un concepto genérico de evitar lo superfluo, evitar lo pesado, evitar todo aquello que carga la mochila y que lo único que nos va a hacer es ir mucho más despacio a los sitios. Y además, con una mochila bien cargada, lo normal es que nos tropecemos y que nos caigamos. Y encima, si nos caemos, nos va a costar mucho más levantarnos. Lean Startup lo que está proponiendo es aligerar, ir a la esencia, al núcleo, a lo importante, junto con el Customer Development, que es una metodología también que integramos dentro de estos cursos de Lean Startup, que es testear, pivotar, tirar por un camino que no funciona rápidamente, se tira hacia otro. Y además, en esta interacción con los clientes, vas aprendiendo a quitar al Lean, a quitar lo que es superfluo, a quedarte en lo importante, que muchas veces, aquello que es lo importante no sale al principio, sino que sale, tú creas ese mínimo producto viable, que es una de las herramientas que se aplica en estas metodologías, creas el mínimo producto viable, y ese mínimo producto viable que pensabas que era maravilloso, no lo era. Eso que te parecía a ti una idea genial, resulta que se lo planteas a tu cliente y no es tan genial, pero te dice el cliente, no, no, esto no, pero oye, y si le das una vuelta a esto y lo planteas así, ¡ostras! Y de repente descubres nuevos mundos, ¿no? Estas metodologías te ayudan a todo esto, a ser fluido, y eso sí, que todo pase rápido, porque la vida pasa muy rápido, muy rápido, y ahora mismo, mucho más. Las cosas cambian unos niveles increíbles en muy cortos espacios de tiempo. Ahora mismo tú le hablas a un móvil y te contesta, te contesta de manera inteligente, o sea, te entiende lo que le estás diciendo. Eso ya tendríamos que hablar del tema de la singularidad, que podríamos hablar en otro capítulo de esto, pero es importante que nos adaptemos a estos cambios, y la única manera de adaptarnos es olvidarnos de los procesos tradicionales de emprendimiento, de esos procesos tradicionales en los que nos llevaba, dedicabas mucho tiempo a cada cosa para saber qué era lo correcto, y para mí en Lean Startup, principalmente, más que enseñarte lo que es lo correcto, lo que te hace es desechar lo que es incorrecto, frente a llegar a averiguar exactamente cuál es lo correcto. Desechas lo incorrecto, coges algo que es más o menos viable, y eso lo perfeccionas. Esto es el Lean Startup, para mí.